Música Y me susto, y me trajo, y he escuchado por ti, y me juro, y nos entreguen ahí, 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 y nos entreguen Que nos expandan los jóvenes, las mujeres y los hombres de lucha, inteligentes, talentosos y que juntos vamos a transformar Tampachula. Porque Tampachula no se asusta, ¡Tampachula no se asusta! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!